Doctor Spinelli, Hugo, ¿cómo le va? Aquí está Fernando Borrón y Juan Enrique, mi nombre es Antonio Fernández Llorente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con preocupación, porque uno nota que es como que la sociedad no toma conciencia o cree que esta variante Omicron es una especie de, no sé, gripe. Y me parece que es bastante más grave. Bueno, usualmente es una cepa dentro del COVID. Sí, yo entiendo la preocupación, creo que debemos señalarla, no veo un escenario muy complicado, más de lo que tuvimos, es indudable que la letalidad es menor. Y también, insisto en lo que he dicho muchas veces desde los inicios de la pandemia, es decir, estamos manejando una enfermedad nueva que no sabemos. Entonces, así como de repente empezó a caer y no teníamos explicaciones, se mandan estas cuestiones. Me parece que los elementos a tener en cuenta son, estamos con muy buenos niveles de cobertura a nivel nacional y con provincias por encima del 80%. Hay gente que está acercándose a darse la primera dosis en función de estas situaciones. Es complicado, sí. Es muy difícil políticamente tomar hoy una medida de aislamiento, no solamente por los efectos que puede costarle al gobierno, sino por los efectos económicos, culturales. La gente está mal con la situación, la situación de angustia, la situación de los problemas de salud mental. Digo, venimos atravesando una pandemia de dos años. Me parece que no hay que echarle leña al fuego, hay que llamar a la responsabilidad de la gente, hay que tratar que se vacune más gente. Pero no veo un escenario catastrófico. Y si quieren preocuparse, me parece que tenemos que mirar para afuera del país. Y tenemos que reclamar los países, sobre todo los países africanos, que no están recibiendo dosis de vacunas como para tener coberturas altas. Y países con coberturas bajas, lo que van a producir es mayor posibilidad de que hayan nuevas mutaciones. Eso debe preocuparnos en un escenario no inmediato, sino de mediano tiempo. Porque las nuevas mutaciones, sí puede entrar la posibilidad de que aparezcan cepas que perforen la inmunidad que tenemos actualmente. Yo, personalmente, no sé si por deseo profundo y no racional, no me preocupo a un nivel de alarmarme como si nos alarmamos al principio. Creo que estamos en una mejor situación y es probable que en una X unidad de tiempo estemos volviendo a situaciones como teníamos hace poco. Va a ser difícil pasar el verano. Bueno, la OMS dice que no nos confundamos, que esto no es una gripe común. A ver, nadie pide restricciones. A ver, la OMS tampoco tiene autoridad tan sanada, porque la OMS al inicio de la pandemia nos dijo también que los barbijos no eran necesarios. La OMS se metió bastante metida de patas. Y yo en la OMS creo que no puede dar consejos así, porque no todos los países son iguales. Y a la OMS sí le pediría que haga un esfuerzo para proteger a África y que se meta en esa cuestión geopolítica y que se meta en el tema de liberar patentes. Que eso sí es un tema que la OMS, como agente internacional, el presidente de Estados Unidos lo dijo, lo dijo el Papa. Si queremos avanzar, esos organismos internacionales dando con mensajes urbites, torbios, me parece que no sirve. Ahora, Hugo, ¿usted cree que este relajamiento no puede tener consecuencias, toda esta cantidad de gente en la playa? Una positividad, por ejemplo, en Mar del Plata, del 65%. A ver, dos cosas. Yo creo que no celebro relajamiento, pero lo entiendo, lo entiendo porque la gente no aguanta nada. Segundo, tenemos porcentajes más altos, porque estamos testeando muchísimo más que antes. Argentina al principio testeó muy poco y indudablemente tuvimos muchos más casos de los que había. Yo lo he dicho varias veces, que los números de pacientes, de enfermos y de muertos son números muy cuestionables. No solo en Argentina, sino a nivel mundial. Los sistemas de salud no se caracterizan por tener buenos sistemas de información históricamente. Siempre digo irónicamente que si los sistemas financieros tuvieran la calidad de sistemas de información que tienen los sistemas de salud, el sistema financiero internacional se cae en 48 horas. En distinto momento, Antonio, vos recordarás noticias de que se operan mujeres con una operación de próstata. Es decir, que no es un sistema que tenga buena calidad de su edad. Me parece que es preocupante, me parece que no hay que alarmar a la gente para no entrar, porque hay mucha gente que está con serios problemas de salud mental. Una de las cosas que va a dejar el COVID es serios problemas de salud mental. Es un tema muy complejo. No alinear la explicación y la solución. Es muy difícil tomar decisiones políticas. Doctor Espinelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.